Para usted, que vive junto a nosotros Feliz 1994 Feliz Navidad, sí señor Se baja de sol a sol En el centro de nuestra tierra como el centauro señor Feliz Año Nuevo 1995 La paz, estoy con vosotros Gente joven, gente alegre, somos gente diferente Orgullosos de lo nuestro, siempre contigo en mente ¡Que recépte! ¡Tú eres bella, Caracas, la cuna del Libertador! Ciudad hermosa ¡Tú eres bella, Caracas, la cuna del Libertador! ¡Tú eres bella, Caracas, la cuna del Libertador! Si todo el mundo se ha volvado a ser feliz ¡En el régimen de todos! Vamos a vivir tranquilos, vamos a vivir contentos Regalando vida, regalando afecto